¿Qué es la transparencia internacional? 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 Algunos me dirán, no, pero es que los teóricos políticos ya dijeron que se concede el derecho y además el pensar y el decidir. Pues sí, se concedió, pero eso no implica que no se vuelva a consultar precisamente a la sociedad con respecto al sentido de su voto. Precisamente esos votos, por eso también hay un mercado negro en las cámaras de diputados, tanto locales como federal, un mercado negro con respecto al sentido de votación que va más allá de las propias fracciones parlamentarias. Esa sería mi opinión, por el momento.